Hola, muy buenas y bienvenidos a otro absurdo episodio de esta absurda serie veraniega de agosto que estoy haciendo y que dejaré de hacer cuando me aburra ¿Qué contaros? Voy con un poquito de lag Esta serie de que va, para el que no la haya visto antes, consiste en jugar a los sims, inventarme historias con personajes y luego hacer miniaturas absolutamente capciosas, exageradas y tragicómicas de todo lo que sucede Las miniaturas es mi parte preferida de esto, hacer miniaturas de mierda con círculos y flechas rojas Bueno, seguro que has hecho clic en la miniatura porque has visto a Jordan Peterson o algo Pues si, este es un episodio de Jordan Peterson He hecho algunos cambios desde el último episodio Me he mudado y he convertido a mi marido en Rocky O lo he hecho lo más parecido a Rocky de Rocky Horror Picture Show que se puede ¿Por qué? Pues porque estaba escuchando la música de Rocky Horror Estaba escuchando Y decidí que me hacía gracia Dije, ostras, en realidad Yo también quiero crearme un Frankenstein sexy Estoy alto ya de hombres con desarrollo psicológico traumatizados Tengo que hacerme uno de laboratorio, ¿sabes? Como de cero Y nada Y como no podía asesinar a mi marido, pues simplemente lo he editado Y lo he convertido en Rocky Se llama Rocky Horror Su nombre es Rocky Horror Simplemente se llama Rocky Horror Rocky de nombre y de apellido Horror Pero bueno A lo que íbamos Lo que nos importa Vas a ponerle a jugar con Barbies Y tus amigos conociendo a sus héroes Suena esquitofrenia Sí, sí Este es el episodio en que Jordan Peterson va Vamos a adentrarnos realmente En la psicología de un hombre roto ¿Vale? Jordan Peterson Este va a ser un viaje de descubrimiento para Jordan Peterson ¿Vale? Él está aquí viviendo con Ben Shapiro ¿No puedes matar a tu novio? Pues en realidad Aníbal sí que puedo matarlo Pero era un hombre lobo de alto nivel Y tiene muchas habilidades Entonces será mejor editarlo para convertirlo en Rocky Jordan Peterson Aquí está Uy, esto está de andar por casa Aunque yo imagino a Jordan Peterson Andando en casa con corbata ¿Sabes? Diciendo Jódete perro Sánchez No puedo comprar propaganda comunista Pero he llamado al gato Little Stalin Y... 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 Creo que él ha dicho que hay que... Hay que acariciar a un gato cuando lo veas Así que vamos a seguir sus 12 reglas para la vida Aquí está... Mientras Ben Shapiro Está aquí Jugando a los Sims 1, de hecho A los Sims 1 en japonés Por alguna razón Eh... ¿Os gusta la voz que le he puesto a Ben Shapiro? Eh... Está... Está... Eh... Ouneando con Facts and Logics A... Ah, no, no No está en japonés Está en idioma sim Eh... Está... Dándole Facts and Logics Eh... Ben Shapiro Si tiene una carrera de político Quiero... Quiero que lo sepáis Eh... Mira Va a hablar con Jordan Peterson Eh... Le va a tirar confeti a Jordan Peterson O no Parece que... Aquí Tírale confeti a Jordan Peterson Ah, sí Había una gran tragedia en esta casa Eh... Este... Este... Este gato estaba... Estaba sin... Sin... Sin meadero Eh... ¿Cómo se decía en inglés? Eh... Trey Catrey Litter 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 box Eso era Yo creo que... Esta... Esta me gusta Esta me gusta Tiene... Tiene un aspecto así Ya está Litter Stalin Ya... Ya puede Son roomies Eh... Nada de estar liados Eh... Ni se os ocurra pensar Que están liados Esto es... No pienso Rolear a Jordan Peterson Como homosexual Pero... Ni de coña Cook together Cook a gran meal Vamos a hacer Que hagan una gran meal Y que sea de... Vegetarian safe No Ham dinner Es el año nuevo Es el año nuevo Hoy Pues... Eh... Vamos a hacer una fiesta De año nuevo Yo soy las nueve de la noche Pero... E... Eh... Eh... Joint cooking Necesitamos ayuda Eh... Y... Mira, por ahí pasa un tío blanquotero. Eh... Hirestaff. Eh... Ah... Supongo que es importante. Hacer una fiesta, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Plan a social event. Vale, entonces Ben Shapiro va a hacer un evento social. Eh... Que va a ser... A ver... Hay que pensar en qué haría Jordan Peterson, que es un tipo... Elegante. Dinner party. Eh... Porque es un señor refiné. Entonces haría esto. Invite Sims. Jordan Peterson. ¿Qué pasa? No puede ser porque... Ben Shapiro no conoce a casi nadie. Tiene que ser Jordan Peterson el que organiza esta fiesta. Ahí vamos. Ahí vamos. Otra vez. Vamos a tener... El dinner party del siglo. J.K.Rowling. J.K.Rowling. No había pensado en crear a J.K.Rowling. Creo que... Black and White Bash... Es más caro. Así que voy a... Voy a hacer esto. Cuesta más dinero. Eh... Host Jordan Peterson. Invitado. Un tío blanco hetero. Alan Moore. Eh... Sí. El Chocas. El Chocas. Café Kioto. Todos. Caterer. Mixologist. Y Entertainer. Ya está. Esto suena como que se ha gastado... Dinero. Selecta Place. Eh... La Peterson Residence. Yo creo que en la Peterson Residence... Caben todos. Venga. Ya está. El gran evento... Ha empezado, creo. Oye, el gato se está... Y la... Y la cocinera... No está haciendo nada. Eh... Y ahora... Y ahora... ¿Y ahora qué se supone que va a pasar? Aquí llegan todos. La mezcla de... De Alan Moore con Jordan Peterson. ¿Qué tiene Alan Moore que ver con...? Nada. Simplemente... Simplemente está. ¿Vale? Eh... Simplemente ha venido. Oh, ok. Eh... Ahí acabo de llegar y hoy me he convertido en un hombre lobo. Eh... Café... Café Kiyoto también se ha convertido en un hombre lobo. Y está destrozando la cocina. O sea, ya han llegado los comunistas... Los... Los... Furro comunistas... A estropearle la casa a Jordan Peterson. Esto es así. Ahora mismo Jordan Peterson está siendo amenazado. Aterrorizado. Por Café Kiyoto. Eh... Me gusta... Que... 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 Algo que estamos haciendo... Es... Simplemente venir a joderle... La casa a Jordan Peterson. Ha sido como... Como... Esta fiesta... Esta fiesta no sé... No sé si va a ir muy bien. Pero lo está... Mira, 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 mira. El gato. Se ha bugueado el gato. ¡No! 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 Eh... Vale... Eh... Estoy aterrorizando a Jordan Peterson. Voy a sacar una captura aquí. Y... Y una captura aquí. No, aquí no. Aquí no le puedo sacar una buena captura. Necesito capturas para las miniaturas luego, lo entendéis. Bueno, esto es Jordan Peterson, supongo. El gato está jodiendo la comida. Se lo está comiendo todo. Esta es una fiesta de año nuevo un poco. ¿Se han ido los hombres lobo? He llegado, le he jodido la casa y luego me he ido. Hay alguien durmiendo ahí. El servicio de reparaciones simplemente se ha quedado durmiendo ahí. Ben Shapiro intenta arreglar el grifo que han destruido los hombres lobo. Un tío blanco hetero no lleva su uniforme, lo cual le quita toda la gracia al Sim, pero bueno, se está haciendo buenas migas con Alan Moore, parece. Estos... 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 Estos. Estoy leyendo el chat un momento. Ezra Miller. Ezra Miller también... Éramos Kyoto y yo, o sea que seguramente éramos como putos rohuesos. Míralo, el tío blanco hetero. Pero no se parece. La gracia es que lleve el uniforme. De cara... No me pasé mucho rato, porque como tenía que llevar la capucha todo el rato... Míralo, míralo. Ahí seguí mi sim. Simplemente... Simplemente teniendo más y más crisis. Dislike Handiness? A Ben Shapiro... Ben Shapiro no es útil. ¿Qué está? Ah, se ha desmayado. Jordan Peterson se ha desmayado. Feinted. ¿Dónde está el Jordan Peterson? ¿Qué? ¿Jordan? Se ha ido flotando. Todo está hecho un desastre. Esta fiesta es... El tío está desmayado, pero... Puede que se haya simplemente... ¡Oh! ¡Oh Dios mío! Está con Café Kioto... Y... Y se... Está aquí desmayado, simplemente. ¡Derrotado! Ese es el protagonista de nuestro episodio. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo... ¿Cómo se ha desmayado de esta manera? A ver... La cuestión es que se tomó una sidra... Y llevaba siete días sin dormir. Eh... Y... Y... Y después... Podrían... Podríamos decir que estas son... Las consecuencias de... De tomar una sidra... Y de sobrevivir a un coma inducido. Eh... Entonces... Entonces eso... Igual... Igual lo que ha pasado es que se ha pasado con las benzos. Que eso pues puede pasarte. Estás ahí... Te tomas una benzo... Luego te tomas otra... Y al final pues... Te quedas ahí... Traspuesto. Pues estas cosas pasan en el... En la vida de Jordan Peterson. Y tenemos que hacer claras como son. Eres un buen hombre. Eres un... Eres un... Psicólogo clínico. Evolucionista. Que luego aparentemente... Su currículum no es de psicólogo clínico. Solo es como... Ni evolucionista. Solo... Solo es psicólogo. Como... Como tiene un doctorado en psicología. Es... 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 Ya está. No... No tiene... No tiene tantas especialidades con... Pero bueno, oye... Eh... Langostas. Mmm... Me gusta verlo desmayado en el suelo. Podría... Podría estar avanzando... Míralo... Ya se ha levantado. A ver... Se siente flirty. Y tiene ganas de mearse. Tiene ganas de mearse. Y está aquí. Eh... Oh, oh. Voy a... Voy a dejar que se mueva solo. Sube corriendo. Y... Y... Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? ¿Estás otra vez? ¿Estás abajo, Jordan Peterson? ¿Estás abajo, Jordan Peterson? ¿Qué... ¿Qué pasa si simplemente... Eh... Míralo, míralo, míralo como corre? Desesperado... Desesperado... Por las calles... Aterrorizado... Por los hombres lobo... Este es... Este es... Esta es una noche de fin de año... De puta madre, ¿verdad, Jordan Peterson? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha llegado a mear? ¿No? Runaway. Le asusta a los hombres lobo comunistas. Si es que yo lo entiendo. La cuestión es... Si yo lo dejo... ¿Llegará... ¿Llegará a mear? O... O se meará encima antes. O sea... No puede ir al baño porque está... Está siendo deterrorizado por un hombre lobo. Eso es... Este es un... Un screenshot. Muy digno. Y... Otro screenshot aquí. Así como un auténtico screenshot de... Jordan Peterson... Aterrorizado por hombres lobo comunistas. Adorable. Eh... ¿Y conseguirá a Jordan Peterson llegar al baño? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! O sea... ¿Sus terrores? ¿Llegar al baño? ¿O enfrentarse a sus terrores? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Very embarrassed! ¡Oh! ¡Darcy! ¡Espula! Se convirtió en venezolano chavista. Eso es. Así se quedó. Eso es lo que Hugo Chávez hace con Jordan Peterson. Y nada. Eh... Eh... Se siente muy mal. Mientras... ¿Cómo está Ben Shapiro? Ben Shapiro está dormido. Ben Shapiro está plácidamente... No sé dónde. Ah, hay una... Uy, sí que hay camas. Yo creo que... Ha estado a punto de llegar al baño, eh. Yo lo he dejado. Yo lo he dejado actuar. Pero él... Él ahora mismo siente su... Ha llegado la primavera. Muy bien. Él siente... ¿Qué le pasa a Ben Shapiro? Eh... ¿Que necesita descansar? Pues no va a descansar. Va a visitar a un tío blanco hetero... Y se va a traer a Jordan Peterson y a Little Stein con él. Es hora de tener una reunión de centristas. A ver... ¿Cómo... ¿Cómo podemos... Eh... Salvaguardar el progreso de Occidente? Un psicólogo clínico... Un youtuber y un... No sé lo que es Ben Shapiro... Un Red Cap... Eh... No... ¿Se le podrá poner Kipa? Este juego debería ser inclusivo. Debería... Debería incluir... Debería incluir la posibilidad de poner un Kipa a un personaje. Para ponerse la Ben Shapiro. La casa de un tío blanco hetero... Tiene... Tiene una cachimba. Eh... Jordan Peterson, como suele hacer... Simplemente se pone a llorar. Llega a los sitios... Y se pone a llorar. ¡Ah! Y echan burbujas. Muy bien. Así todo es family friendly. No se emborrachan. Él está ahí... Haciendo su directo de YouTube y no... Ni se ha enterado de que... De que Jordan Peterson está en su casa. Bueno, es que ya... Uy, está de mala hostia. Mira... Mira cómo ha cerrado la nevera. Aquí se está... Se están encontrando Little Stalin. Que es el gato. Con perro Sánchez. Eh... Ben Shapiro va a intentar quedar bien. Él está... Él está playful. Make... Flash Crazy Eyes. Le va a poner ojos de loco. Sea lo que sea eso. Yo estoy listo aquí... Para sacar el screenshot... De alguna expresión estúpida. ¿Quién es el gato? Tiene que ver... ¿A qué forma? Tiene que ver... Ehh... Inside Joke... Make flirtatious... Make flirtatious joke... Ahora está teniendo paranoias... Estar en la mente de... Uy, que llegas tarde al trabajo Jordan Peterson... Que tienes que ir al trabajo... ¿Has olvidado tu trabajo Jordan Peterson? Ben Shapiro se ha ido... A hacer su trabajo de político... ¿Tú te has ido a hacer tu trabajo de doctor? No lo veo muy puesto... Prefiere quedarse aquí... Ehh... Comiéndose... La comida de un tío blanqueotero... Que se presenta ante... Cerro Sánchez... As to go potty... Le vas a pedir al perro... A perro Sánchez... Que cague en la casa... Jordan Peterson está... Está muy mal de lo suyo ahora mismo... ¿Si? ¿Si? ¿Puedes hacer eso? Creo que no... As to go potty... Parece que no quiere cagar dentro de la casa... Que pena... Ahora está triste... Ahora está triste... Oh... Le pide a perro Sánchez... No se hable... Vamos a ver... ¿Dónde está? engine... jordan necesita unas vacaciones está perdiendo la cabeza está teniendo diálogos con perros sánchez y necesita necesitar claramente salir de aquí necesita aire fresco entonces entonces vamos a sacarlo de la ciudad y vamos a dar unas vacaciones n voy a ver que hay en tartosa tartosa carcosa celebración y d'amore de la dione d'amore diego pregunta que nos ha aparecido así de si ha salido una serie de si ha ya cuántas cosas de marvel no sacan demasiadas cosas se va a venir a la múr vale no yo no quiero estar un tío blanco pero nada de hombres lobo está traumatizado no puede más con los hombres lobo ya está no es por poner la verde pero había necesidad rebel sol tech a decir que no quieres poner verde azul acá estás 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 aquí eso es un chiste porque hay una parte de mí que le ha hecho gracia no mucha pero en realidad no lo había visto y es muy fácil un chiste sobre poner verde la serie de julka creo que te lo voy a robar en fin a la múr le va a contar una de una de una de una teoría de la conspiración que eso eso a la mujer se apunta le está diciendo 5g en las antenas y la muestra como para que es ya está jordan por favor la cuestión es con alan moore es que es un mago entonces jordan peterson le quiere tratar bien porque quiere básicamente ser convertido porque no es no es el señor peterson acaso básicamente como alguien que mira mira le cuenta le cuenta sus 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 problemas y todo ahora no es el tipo de persona que en cualquier momento podría acabar montando una secta de esta voz no parece muy de jordan peterson esta voz no parece muy de jordan peterson voy a sacar un screenshot de esto nunca nunca sabes cuál vas a acabar utilizando está triste otra vez es que lo de mirar encima le ha fastidiado por ahora ojo no mira has hecho ya la hora de alan moore y jordan peterson aún no han hablado de política aquí ponía que esto era un karaoke ¿no? practice se va a poner a tocar el piano pero no 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 que tocaría que tocaría jordan peterson en el piano que música le gustara a jordan peterson me lo tendría que explicar está triste así que tocará el piano triste aquí ponía que esto era un karaoke cuando se van a poner a mira mira aquí parece que hay un karaoke que ah uff practice singing ahora está avergonzado eh inseguro sobre su talento musical a ver no eres elton john no por qué no incluía a james rhodes no 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 voy a incluir a james rhodes en 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 los sims estoy estoy dispuesto a incluir muchas cosas peligrosas pero james rhodes es demasiado james ostia que le acaban de dar calderilla jordan peterson le dan le dan dineritos mientras el tío toca apenado y avergonzado mejor mejor que pares o no si no pagamos las facturas nos van a dejar sin agua esta es la parte más realista de los sims realmente esa parte en la que te cortan la luz sin piedad el james rhodes james rhodes como el siguiente personaje el ahora mismo en nomás la la hostia esto sí que suena como jordan peterson cantando y el el gato al lado No me siento como una persona muy íntegra haciendo esto, riéndome de un hombre que claramente tiene problemas mentales, o sea de un sim quiero decir, no me importa reírme de Jordan Peterson lo merece. Esto es devastador, ¿eh? Esto es devastador. Uy, 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 esto es muy triste. Mira, 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 mira. Mira, ¿dónde está Adam Moore? Debe decirle, oye, Adam Moore. Ven, ven a cantar conmigo y el gato. El gato ahí, meow, meow. Los alaridos, los alaridos. No encuentro a, 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 a... Mira, aquí está, Adam Moore. Aquí está, aquí. Mira, me ha venido a dar dinero. Eh... Ya está, basta, 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 basta. Jordan, para, para. ¿Qué va, qué va, qué va a pensar de ti? Uy, está sin energía. ¿Qué va a pensar de ti? ¿Qué va a pensar de ti Alan Moore? No dejes que se vaya, que tienes que preguntarle sobre los grandes misterios del universo. No tiene muchas cosas en común, eh, Alan Moore y Jordan Peterson, pero... Creo que hablar de junguiadas... Creer en cosas poco científicas... Y, eh, y, eh, y ser un tanto... Y, 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 y poder ser potenciales líderes de una secta. No lo son. Pero... Moor tiene cuatro o cinco discos LP ya. Eh, yo, yo, yo lo, yo lo vi, lo vi en la película. Eh, lo vi... Oh, no. Oh, no. Le, le va a acusar de espiar. Eh, Jordan, Jordan, Jordan. Busca un baño. Busca un baño, pero ya. No quieres repetir el trauma... Horrible que tuviste. Pero a la vez no quieres quedar mal con Alan Moore. Acabas de quedar mal con él. Le acabas... Le acabas de acusar de conspirar. Y el gato ahí, meo. Pero ve al baño. Vale. Deberíamos... Deberíamos... Deberíamos dejar a este hombre... Vivir... Recuperarse del trauma. Y saltar a... A JK Rowling. Señor Langraff. Ese es el que tiene... Estoy enfadado con él. Langraff es el nombre de la... De la empresa. O sea, que este es el... Este es el... El jefe de... De Endesa. Asqueroso. Bueno, bueno. Eh... Jordan Peterson es un hombre... Bastante derruido. Ahora mismo. Vamos a dejarle... Para ir a por una persona más saltarina. Vale. Gracias. 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 Gracias por ver el video.